Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis, se retean de Chicago hasta L, son dos mil millas, más también podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Va por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí. Verás a Madrid, Galú, hasta México, flaxas Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es lo que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Andarás bien por la sesenta y seis, andarás bien por la sesenta y seis. Gracias por ver el video.